¿A ti qué te importa? Y tú pensarás, y aquí viene esa frase ahora, pues es una frase de Jesús. Pedro se vuelve cuando está pasando en la playa, después de confesar que le ama, y ve que está Juan, que es gracioso también, Juan está como recogiendo flores a ver si tiene conversación también con el Señor. Y entonces se vuelve Pedro y le dice, Señor, ¿y con este qué hacemos? Vuelve otra vez a retomar sus facultades, que es muy gracioso. Pedro se viene otra vez arriba, a veces está abajo, y en esta ocasión está arriba. Y entonces Jesús le dice, a ver, si yo quiero que se quede, a ti qué, tú sígueme. El Señor nos dice que no andemos mirando un lado y al otro, que el amor y la misión es personal. A ti te pide una cosa, no mires a un lado y al otro, tú sígueme, a ti qué más te da. También es bonito que San Juan recuerde que estaba reclinado en el pecho del Señor. Vamos a acercarnos a esa intimidad, sin mirar a un lado y al otro, sino a solo Cristo. Que Dios os bendiga a todos.